Somos las que no supiste ver Somos las hermanas del ayer Estamos aunque no nos puedas ver Ya nada que comer Ya nada que perder Mujer que encanta lo que vos no ves Mujer que sabe dónde va su piel Sin olvidarse Sin escaparse Ya nada que temer Ya nada que perder Ya nada que perder Ya nada que perder Las creencias profundas que construimos sobre nosotras mismas son el cimiento de la seguridad con la que enfrentamos la vida Bueno para mí la intelectualización del feminismo ha sido mucho más tardía que mi rebeldía personal Porque digamos que mi carácter reaccionó antes que mi intelecto Mi hermana mayor era y es lo puedo decir más dócil que yo Y cuando éramos pequeñas más femenina en un sentido ortodoxo que yo Se suponía que yo tenía que ser como mi hermana mayor que era una niña pues como tenían que ser las niñas Y yo nunca fui así Y creo que eso a mi madre me da coraje decirlo porque mi madre murió haciendo yo muy adolescente A mi madre le preocupaba mucho que yo no fuera como las otras niñas que fuera peculiar Pero de momento yo creo que ella se fue del mundo algo alarmada por mí Y yo eso siempre lo he tenido en el corazón Como una especie de voluntad interior de ser como las demás Pero algo en mí hace que no pueda ser Mi madre es una mujer que viene de una familia muy pobre así que empezó a trabajar desde muy chica Se casó muy chica también, se casó embarazada a los 16 años En esa época no había muchas otras posibilidades Se casó adolescente, fue madre adolescente de mi hermano mayor Después igual mi hermana y yo que somos tres en la familia Nacimos cuando ella todavía era muy joven Creo que a los 23 años yo había tenido todos los hijos que iba a tener Pero bueno, entonces una mujer que al trabajar desde muy chiquita También tenía una fortaleza, una mujer de mucha independencia, de mucha fortaleza Pese a haberse casado un poco siguiendo los mandatos Yo nací con un papá y una mamá Un papá que trabajaba mucho, era bastante ausente Y una mamá muy presente, muy fuerte, muy poderosa Y la realidad es que yo nací con labio y paladar de polino Con lo cual desde los dos años ya me enfrenté a un mundo distinto Un mundo que después se termina de abrir cuando empiezo la escuela Donde en esa época no existía el bullying, pero era bullying Me tuve que enfrentar al ser diferente Fue una etapa donde por ser mujer tenía que entrar dentro de un canon de belleza y de modelo En el cual no entraba porque estaba en un proceso de ir adaptando mi lenguaje Mi forma de hablar, mi estética Y yo me acuerdo, creo que esa fue la primera enseñanza feminista que tuve Que fue la de mi madre, donde mi madre me dijo El problema lo tienen los demás Porque la realidad es que vos tenés todas las capacidades, todas las potencialidades Ninguno de los dos me cortó las alas Sino que al contrario, siempre desde muy pequeña me incentivaron las alas Yo nací feminista porque mi madre es muy feminista No sé si ella hubiera usado esta palabra, ahora sí la usa, pero quizá en los años 50 no Pero yo siempre vi a mi madre con una actitud muy de mujeres de esa generación Que era de protesta pero sumisión Por ejemplo, mi madre detestaba absolutamente las labores domésticas Y estaba siempre protestando por lo vagini de tener que ocuparse de fregar los platos De cocinar, de hacer la compra, de acompañarnos al dentista, etc. Pero al mismo tiempo, bueno, le parecía que era una cosa inevitable Por lo tanto no hacía gran cosa para cambiarlo Se escapaba, digamos, cuando podía Por ejemplo, pues estudió de mayor y en fin, hacía otras cosas Pero nunca puso en duda que eso fuera su responsabilidad No por nada, sino porque la sociedad estaba hecha así Y yo pensaba que vamos, que a mí eso no me iba a pasar O sea, que yo jamás iba a ocuparme yo en solitario de todas esas tareas, etc. Mi abuela se había quedado viuda, muy joven, con dos hijas chiquitas Yo nací en una villa, en San Juan Mi madre había tenido que salir a trabajar desde muy chiquita No pudo terminar el colegio secundario Pero tenía una mirada y una cabeza Ella sí era una lavada verdadera Yo crecí escuchando Cari, si estudiás, el cielo es el límite Y tengo frases que me han marcado desde ese momento Para mí fueron fundacionales de mi estructura Y de mi posibilidad de mirar el mundo Que una es, la primera independencia es económica O sea, es cierto que todo este discurso venía cargado Con una desvalorización del rol de los varones Porque los varones no tenían un peso dentro de la familia Servía un poco más que para cambiar algún cuerito O cosa por el estilo Pero, porque el desarrollo familiar había sido ese Mujeres solas que habían tenido que enfrentar el mundo Y la otra frase que a mí me quedó también muy marcada es Vos sos dueña de la potestad sobre tu cuerpo A mí me llamaba mucho la atención cuando iba a jugar a la casa de alguna compañera de la escuela Y siempre era, si alguno de los hermanos o se mandaba alguna macana Siempre la madre le decía Ahora cuando venga tu papá vas a ver Y, o sea, en mi casa no era ahora cuando venga tu papá Digo, las cosas se, se, si había que reprender O dar un castigo, un premio o lo que fuera Se hacía en el momento que había que hacerlo Aprendí a ser feminista al lado de mi madre Aunque mi madre creo que ni siquiera se debe reconocer feminista Pero digo, toda su manera de vivir Y todas sus actitudes y cómo hacía las cosas Tenían mucho que ver con ser feminista Lo veía como, o sea, a ella le parecía obviamente injusto Pero le parecía imposible cambiarlo Y además, imposible, no sé, pero habría sido muy difícil Porque para empezar, mi padre se habría resistido absolutamente Y luego, porque también había razones económicas Que seguía habiendo Porque yo cuando me casé al cabo de, no inmediatamente Pero en fin, poco a poco Y más cuando fui madre Yo era la que se ocupaba también de la casa ¿Por qué? Pues un poco por inercia Porque todo es mucho más fácil Porque cuando te empeñas en ir a contracorriente Tienes a todo el mundo criticándote Funciendo el ceño Diciendo que hay que ver cómo lo complicas, etc. Y luego, por una cuestión Es que claro, es como una especie de, no sé De bombardeo por todas partes Porque incluso si ideológicamente tú tienes muy claro Que esto no debe ser así Te encuentras con que materialmente, económicamente Como los hombres ganan más Esto ya sería otra cuestión de por qué Pero la cuestión es que los hombres ganan más Entonces, desde un punto de vista Pues puramente material y económico Los ingresos de la pareja Van a disminuir Si es el hombre el que renuncia a su trabajo Aparte de su trabajo Disminuirán mucho más que si es la mujer Entonces, bueno Objetivamente nos convenía más a mi marido y a mí Que él trabajara cada vez más Y ganara cada vez más Y yo, pues, cada vez ganaba menos O sea que al final me encontré la misma trampa De otra manera y por otros motivos que mi madre Pero me encontré la misma trampa Una periodista del país A la que admiro mucho, Soledad Gallego Díaz Nos intercambiamos unos cuantos e-mails Ella es una de las periodistas españolas De cierta edad, con mucho prestigio Muy feminista Y me dijo en un momento dado Mira, yo es que llevo muchos años Aguantando la condescendencia masculina Y me sorprendió que una persona de su categoría Que yo pensaba que no tenía que aguantar nada Me dijera eso Y de verdad que esa frase Que fue muy corta Y fue por mail Y me hizo pensar ¿Cuánto he aguantado yo De condescendencia masculina? Y entonces yo creo que fue a partir de los treinta y pocos años Cuando realmente empecé A tener una idea como más furiosa Más rabiosa De este asunto He aprendido en los últimos años A participar más de la vida pública Como feminista Pero que bueno Que básicamente Que lo importante Es que desarrollemos una vida feminista También puertas adentro Las mujeres hemos cambiado muchísimo Y los hombres no tanto Lo que cambió fue que mi madre no se divorció Y yo sí Y luego pues inició otra pareja mucho más igualitaria Pero vamos Si Ir a contracorriente cuesta Si cambiamos la mirada Veremos que el mundo cambie No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder